carne de gallina y esto además es una señal muy importante del inicio del año sideral se supone que tú volteas ahorita a ver las pléyades así y justo ahí adentro arriba hasta después de las pléyades está lo que le llaman el Hunab Ku, han visto esta imagen que es como el Yin Yang pero es las cuatro mariposas, un ahuy papalo, ahí está que dice que es un hoyo negro ¿verdad? si está la famosa bolsa de carbón que descubrió la de la NASA hace como 20 años 25 años está justamente y forma la boquita de una abierta de una serpiente bueno entonces nos estamos conectando y entonces necesitamos recibimos un poco de iluminación personal vamos a pensar que nuestra piñal empieza a recibir algunas señales y entonces vamos a tratar de percibir a dónde tenemos que ir cómo nos tenemos que ser un vehículo de esta energía el día de hoy si les parece bien pueden o no pueden ¿verdad? pero la idea es que seamos hoy un vehículo de esta energía y que la bajemos aquí y que la agradezcamos plenamente y que estemos completamente convencidos de que por algo estamos aquí necesitamos esta energía y la vamos a usar y vamos a tener muchas oportunidades para servir y para usarla lo que no se puede es no usarla, que te la quitan no, ya lo estoy amenazando hay cuidado porque te la quitan entonces entonces ahora si si quieren vamos al lugar que les que más les... dos comentarios antes lo que Gaby nos está compartiendo hoy que me parece muy interesante es que estamos geometrizando nuestras presencias hace rato escuchamos que desde una propuesta de una simple cruz nace los ejes axiales de una pequeña geometría de un espacio que va a ser cuadrado pero en realidad es la tangente de una circunferencia y decía Marín ese es apenas tu centro pero si nosotros hoy en este instante imaginariamente tenemos también un centro y todos el nuestro, el de todos está en la ceremonia que vamos a hacer juntos conectado con el gran centro estelar eso es lo que podemos en preparación hacer lo que Gaby propone el sentir que somos un medio a través del cual la información que bajamos del cielo la podemos compartir desde ya porque no necesitamos decirle a nadie sino basta que tú la tengas para que otros la tengan de manera simultánea y la compartimos con millones de seres humanos ¿Cuántos seres humanos les gusta que hay en el planeta? miles de millones ya pues nosotros nos unificamos también a millones de seres humanos que están en el planeta que no les conocemos, no sabemos dónde están pero están haciendo su trabajo de oración en Asia, en Europa, en otros lugares de América justamente en este instante no solamente hoy porque es un día pleyediano sino todos los días lo están haciendo entonces qué linda forma de poder prepararnos para la ceremonia justamente así a ver si saben a dónde moverse si no lo saben, no se muevan si no lo saben si no lo saben si no lo saben ¿Quién se quedó allá? ¿Quién se quedó allá? Nadie quiere estar en la parte mental porque ya todos estamos sintiendo la parte de la emoción, que es el amor. Eso hoy se transmite en totalidad. Exacto, no queremos pensarle mucho. No, queremos sentirlo. Desde nuestro centro de Cunarquí. A mí no me cae más un poco de la inteligencia intelectual. Ni a mí. Ay, por favor. Tú no la necesitas. Bueno, pues entonces estamos listos para la ceremonia. ¿Ustedes qué opinan? Este Oliver propone y dice bien, si alguien desea retroalimentar todos estos pensamientos y emociones que están puestos en la peli, para que sirva, así es, esta retroalimentación sobre todo lo que escuchamos y todo lo que vimos en la peli. Entonces quien quiera dice, ometeo, y se lo comparte a Oliver y lo compartimos entre todos. Vale. Adelante. Yo lo que pienso que esto, pues de tantos años que se ha hecho y que hemos sobrevivido como humanidad, creo que ya lo traemos en la sangre, el hecho de la sobrevivencia, pero no queremos despertar eso porque el mismo ritmo, estilo de vida de la actualidad, pues nos ha sometido a algo que nos ha hecho conformarnos y estarnos en una zona de confort, porque eso ya viene desde la sangre que lo tenemos nosotros, desde el trato con las plantas, desde la conexión con el universo, de moverte en el planeta terrestre, nada más que nosotros olvidamos que somos seres capaces de poder crear más. En realidad yo veo a la humanidad como que estancada ahorita, no ha evolucionado a lo que ha evolucionado en otras épocas que han logrado civilizaciones con mucha tecnología muy sofisticada, digo las conexiones igual no existen, bueno muchos creo que estamos conscientes de que existen con otros planos, pero creo que la base más importante que a mí me llamó la atención y que creo que me identifico mucho, es la parte de la alimentación que sí influye mucho en tu organismo, si los alimentos son más puros creo que la verdad tú fluyes más, en cambio cuando nosotros entramos al consumismo de la mercadotecnia como vienen contaminados, decía una parte, claro que te altera tus sentidos, tu ansiedad, tus nervios, tu organismo, tiene un metabolismo diferente, entonces cuando es algo más puro eso se refleja y hasta el cuerpo lo desconoce, nosotros si tomamos algo puro nuestro cuerpo lo desconoce, ¿por qué? porque no está acostumbrado ya a esa sensación, está acostumbrado a otras reacciones que están alteradas dentro de los alimentos y que eso provoca que las emociones se alteren, el estrés, la depresión, la ansiedad, creo que sí es una buena fuente, pero como nosotros somos capaces de ser conscientes para decir, si tengo una planta en mi casa, como la cuido eso es eso que es